No sé lo que pasará, lo que sí sé es que le voy a dar todo, todo lo que tengo dentro de mí, como mejor sé hacer las cosas y trataremos de alcanzar esos 8.848 metros. Tendremos que abrir puertas que no hemos abierto nunca jamás y eso da mucho miedo. Hay que saber gestionar esos momentos. Y ahora más que nunca es cuando necesitamos todo el apoyo y recibir todo ese calor de toda esa gente que nos está siguiendo, de todos vosotros y vosotras desde allí, desde casa. ¡Gracias!